Mi nombre es Michelle Fernández, soy de Honduras, vengo de la parte de la costa norte de Honduras, de las islas de la Bahía. Yo vivo en una isla muy pequeña de 42 kilómetros cuadrados, se llama Utila, y ahí trabajo para la unidad municipal ambiental, más que todo con la comunidad y siempre con la parte municipal. De regreso a mi país hay una estrategia de cambio climático, pero se enfoca más en el continente, es la mayor problemática con la agricultura y la seguridad de comida, y también hay otros riesgos dependiendo de la ciudad, pero hay muy poco énfasis en la parte costera, en la parte marina y en la parte de pesquería. Entonces a mí y en la comunidad donde yo estoy, eso interesa mucho porque es la dependencia económica de la comunidad. Entonces el enfoque mío de estar aquí es aprender más en el sentido de cómo comunicar el cambio climático, lo que está sucediendo a los pescadores, pero también no solamente decirles hay un cambio en el clima, esto está sucediendo, sino que cómo ellos lo perciben dentro de sus comunidades, dentro de sus actividades diarias, dentro de sus trabajos. Lo más interesante, donde yo trabajé es que también Estados Unidos tiene territorios que están en la parte de la costa o del Caribe, tienen zonas costeras también, pero tienen diferentes climas al que yo estoy. Los territorios del Caribe son más similares en el tipo de comunidades en pesquería, en la situación en que ellos tienen como en la comunidad que yo pertenezco. Entonces me identifico más con esa parte y trabajé en tratar de involucrarlos a ellos dentro del National Climate Assessment que se está haciendo para el 2013, porque se está incluyendo como una región incluida dentro del sureste de Estados Unidos, pero el sureste de Estados Unidos tiene un clima totalmente diferente al Caribe, entonces a mi opinión tiene que ser un capítulo aparte, la parte del Caribe territorio, porque tiene diferentes, totalmente diferentes situaciones y problemáticas. Es muy diferente de donde yo vengo, todo es diferente, la vida es muy rápida, yo trabajo y afuera tengo el mar o una calle o voy al campo, entonces sí es bastante diferente, pero sí hay muchas cosas en la cultura, la gente es muy muy amable, la forma en que lo tratan como colegas es muy interesante.